hola qué tal mis hermosas bienvenidas a un nuevo videito el día de hoy como pueden darse cuenta se trata de un vídeo muy informativo y pues más que todo compartiéndoles y haciéndoles saber a ustedes qué es lo que yo hice para poder sanar mi hematoma recuerden que yo no soy médico no soy este nada de eso por el estilo pero como ustedes me han dejado demasiados comentarios en ese último videito cuando yo tuve el hematoma pues me vi la necesidad hermosas de compartirles nuevamente y contestar algunas de sus preguntas que me han dejado en ese vídeo bueno mis hermosas ahora sí sin más seguir hablando por eso no hice introducción también vamos a comenzar vamos a comenzar primeramente con este la pregunta este que yo pienso que la mayoría de nosotras nos hacemos cuando llegas al doctor y te encuentran ese hematoma y te preguntas qué es un hematoma bueno mis hermosas esa misma pregunta yo me hice cuando me detectaron a mí ya hace dos años ese hematoma y pues llegué rapidito hice mi bosquejo y ya se imaginarán cómo dejé a google bien pero bien pero bien rastreado de pies a cabeza porque yo quería saber que era un hematoma y porque obviamente estaba dentro de mí y podía afectar la vida de mi bebé lo que es un hematoma es un morete dentro del útero está nuestra placenta nuestro bebito y luego por ahí en el útero está ese como bueno hematoma es básicamente un amorete con sangre es básicamente eso a lo que es un hematoma y la razón por la cual es muy delicada es porque cuando el hematoma ok cuando tenemos o sea les quiero poner como un ejemplo cuando tenemos un moretón en la mano lo que queremos es que salga esa sangre o que sane no entonces el hematoma dentro de nuestro útero puede sanar de dos formas sea en hemorragia sangrado una y dos que la misma piel lo absorba y pues se sane no pero este es muy peligroso cuando sana ensangrado o puede ser más peligroso no muy peligroso que puede ser más peligroso porque cuando está sangrando puede que se venga con todo y lo que es nuestra placenta y nuestro bebito pero este para ayudar a que esto no suceda mis hermosas yo en lo personal yo no vi sangrado en ninguna etapa de mi embarazo gracias a dios pero si he escuchado de muchas personas que han estado sangrando en este vídeo que yo les hice hace dos años ustedes me han dejado hay comentarios diciéndome que han estado sangrando que el doctor les dijo que reposo y les dio parece que progesterona a mí no me recetaron absolutamente nada mis hermosas simplemente me dijeron que tenía que estar este en reposo tomar mucha agua y también este ser actividad sexual entonces mis hermosas básicamente es lo que me dijo el doctor bueno doctora porque era una doctora entonces a lo que yo hice fue pues en ese tiempo yo estaba trabajando tuve que dejar de trabajar lo que hacía mucho era estar sentada y acostada no puedes estar todo el día acostada tampoco porque también puedes perder al bebé no puede estar mucho tiempo también sentada porque también puedes perder el bebé no puedes caminar mucho tiempo porque también puedes perder el bebé básicamente mis hermosas lo que yo les recomiendo que me sirvió a mí que estaba dos horas acostada después me sentaba dos horas después me acostaba del ladito dos horas después del otro lado y todos horas o sea me estaba moviendo constantemente también como para no poner mucha presión en sólo una parte de el cuerpo porque pues eso también no nos ayuda a sanar otra de las cosas hermosas yo sé que no es nada fácil que te digan tienes un hematoma y puedes perder a tu bebé si no tomas las precauciones necesarias créanme mis hermosas si ustedes no han visto ese vídeo que yo hice hace dos años se los voy a estar dejando la cajita de información nuevamente para que ustedes lo vean pero yo estaba en un momento muy este esperado de mi vida porque o sea simplemente el hecho de pensar que podía perder a mi bebé eso me partía por dentro y me preocupaba muchísimo pero hermosas de verdad que trate de poner todo en las manos de dios tratar de estar relajada pidiéndole a dios que por favor me permitiera sanar pronto y que mi bebito estuviera bien también mis hermosas que hablaba a mi bebé específicamente ese día que regresé de el doctor que supe que tenía el hematoma recuerdo que llegué me bañé y después me senté y agarré mi pancita y le empecé a hablar a mi bebé le dije que no se preocupara que todo iba a estar bien que yo le prometía que lo iba a tener en mis brazos y eso me daba como mucha seguridad de que así iba a ser y yo estaba como que declarando que esas cosas así iban a suceder entonces mis hermosas porque les estoy diciendo todo esto todo esto se lo estoy diciendo simplemente porque quiero que ustedes mis hermosas no estén preocupadas yo sé que es muy difícil no estarlo pues yo he estado en este momento donde tú estás preocupada este de que algo malo le pase a tu bebito pero créanme eso es esto que les voy a decir está comprobado entre más angustia tengas entre más preocupación tengas es más probable que ese hematoma no sane tan rápido o no sane es muy importante que estés a como positivamente este activa diciendo que todo estar bien como que es como que el cerebro manda de cierta forma sanidad a tu cuerpo y eso es una de las cosas que creo que me ayudó muchísimo el estar pidiéndole a dios simplemente poner mi vida como en como que yo sé que todo va a estar bien solamente es lo que tengas que hacer root para que todo esté bien simplemente yo me decía a mí todo va a estar bien no te preocupes y aunque esa angustia estaba ahí yo trataba de que no estuviera como estaba no sé si me explico aparte mis hermosas las que ustedes me siguen ya de hace tiempo pues saben que kelly ella en ese tiempo tenía a cuatro años el yo tenían dos años entonces para mí era bien difícil como no preocuparme tenía que bañarlos a los dos cargarlos el yo él me buscaba muchísimo para que lo abrazar y todo y yo no podía entonces no fue tan fácil mis hermosas pero pues yo lo que tuve que hacer en ese tiempo enseñar a kelly que ya soltas se bañara o sea yo le decía mira mija así así o sea hay muchas formas mis hermosas de poder cuidarnos en este proceso que simplemente que tenemos que poner buena actitud ser positivos como les dije si quieres estar en la sala pues estar ahí acostadita del lado del otro lado yo lo que hice también en ese tiempo mi esposo me compró un rapeador de esos de los que no tienes que agacharte y exprimir sino que viene en una cubeta y con el mismo pie haces presión y él da vueltas y se exprime entonces eso fue algo que me ayudó muchísimo porque no tiene que hacer fuerza para pues para lo que es el atrapiador otra cosa mis hermosas si ustedes están en esa época de ascos yo sé que muchas personas no tienen también sé que muchas las tienen pero en mis tres embarazos desafortunadamente he sufrido de ascos vómitos y todo eso hasta los cinco meses pero bueno lo que me daba miedo hacer era como poner mucho este estrés en mi útero porque pues estaba todo muy delicado pues por el hematoma entonces lo que yo hacía era sentarme en un banquito agarrarme de la taza y así cuando yo tosía tosía o también vomitaba no hacía tanta presión como con las piernas y el útero me sentaba y era mucho mejor otra cosa mis hermosas es de que como les dije cero actividad este aquí se los dejo nada de eso mis hermosas porque eso también pues hace que el útero contraiga y no queremos lo que queremos es evitar que el útero esté estresado contrayendo y todo eso este también mis hermosas quiero decirles que haciendo estas cositas tan simples bueno también le doy gracias a mi esposo porque él como les digo él me ayudó muchísimo cuando llegaba del trabajo pues él se encargaba de a veces bañar al chiquito que era jeremy cuando yo necesitaba cargar algo pues él se encargaba de eso y este pues económicamente y físicamente él estuvo ahí para apoyarme entonces es muy importante también tener alguien que te ayude pero si no tienes alguien que te ayude hermosa de igual forma trata de hacer todo despacito trata de no cargar mucho trata de tomar cada tres horas tienes que estar ya sea acostada o sentada pero siempre reposando esa pancita ese útero para sanar más rápido y como dije cero estrés intenten no estresarse de más o sea si no se estresan eso les va a ayudar a que de verdad mis hermosas sanen mucho más pronto una mente tranquila y en paz hace que el cuerpo también sane más pronto en cualquier área ok entonces eso fue algo que me ayudó muchísimo mis hermosas yo estuve en mi ocho semana este de embarazo fue cuando me detectaron el hematoma y a mí se me retiró a las 12 semanas al mes después cuando fui el hematoma gracias a dios ya no estaba haciendo estas cositas que les estoy diciendo y como les digo mi hematoma se absorbió el mío no salió por medio de sangrado pero igual si tú estás con hematoma y está sangrando de vez en cuando y estás tomando precauciones no te asustes porque simplemente puede que sea el hematoma expulsando ok no necesariamente va a ser un aborto nada de eso por favor no se asusten o que al menos que sea una hemorragia demasiado grande o tengan muchísimo dolor pélvico y de la espalda baja entonces vayanse de emergencias al hospital hermosas pero básicamente hermosas eso ha sido lo que pues básicamente lo que yo estoy haciendo para pasos pasos muy importantes y muy este básicos para poder sanar este hematoma mis hermosas ahora mi hijo tiene ya dos añitos y medio es un niño muy interactivo muy sano muy inteligente gracias a dios y en realidad mis hermosas yo deseo que cada una de ustedes que está viendo este videito puedan llegar a este momento de los nueve meses y poder conocer a su bebé como les dije confíen en dios ok cero estrés pónganle esa carga a dios que él se encargue de eso y ustedes pongan de su parte al cuidarse muchísimo tomar mucha agua estar este pues en camita acostada de repente si pues te levantas porque yo sé que el cuerpo se cansa estar en la cama pero levántate un ratito desentúmate media hora después regresa a la cama ahorita con netflix uno se puede aventar miles de películas ahí acostadita sentada de pancita de aquí y de allá obviamente si tu pancita está muy grande pues evita estar de pancita pero de lado se puede y pues no olviden tomar también sus prenatales buenísimo jugos verdes se los super recomiendo para que el sistema inmune sane mucho más rápido y bueno mis hermosas básicamente si ha sido como mi mi proceso con el hematoma si tiene alguna pregunta nueva por favor háganmelo saber en la cajita de comentarios y yo siempre les contesto mis hermosas ok así que recuerden que las quiero los quiero muchísimo gracias por estar aquí por haber visto este videito a este punto que yo creo que ya pasaron de los 10 minutos mis hermosas muchísimas gracias todo va a estar bien les mando muchas bendiciones mis oraciones para ustedes sus bebitos y que dios obre que haga todas las cosas en favor a ustedes dios me las bendiga y no olviden que las quiero muchísimo bye